En proceso de excavación y construcción de bases están los primeros trabajos de la nueva sede social Pablo Kruger, ubicada en el sector centro-norte de Antofagasta. Tras un arduo trabajo de la Junta de Vecinos en conjunto con la Municipalidad, hoy comienza a concretarse este anhelado proyecto. Muy, muy feliz de estar acá por el tiempo que hemos luchado y hemos peleado porque han sido transpiración, llanto, lágrimas por esta sede. Esta nueva sede que estará emplazada en calle Plumerillo 6325 contará con una oficina de administración, cocina, bodega, salón de usos múltiples, un patio interior y servicios higiénicos para damas, varones y acceso universal. Es una sede social bastante grande, muy moderna también en su diseño, bastante transparente, tanto en sus cierres para poder mostrar la actividad que en ella se desarrolla en su interior. El año 2021, en plena pandemia, se empezó el diseño, la construcción y ya estamos con las bases de esta nueva sede en la espera de todos los vecinos. ¡Gracias!